Bueno, pues Boeing esta mañana registró pérdidas de casi 6.200 millones de dólares en el tercer cuarto de este año. La compañía hizo este reporte el mismo día en que los empleados están votando sobre una nueva propuesta que podría poner fin a la huelga. César Canizales nos tiene los detalles. Una de las mayores razones por la pérdida ha sido la huelga de los 33 mil maquinistas que ya dura cinco semanas. El paro al trabajo paralizó la producción de los aviones más vendidos de Boeing, el 737, 777 y 767. La pérdida de casi 6.200 millones de dólares fue la segunda peor en la historia de la compañía, que ya tiene 108 años de existir. En una conferencia con inversores y analistas financieros, el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, dijo que la primera prioridad es hacer un cambio fundamental de cultura en la compañía. Él añadió que la confianza en la compañía se ha erosionado y que tiene demasiadas deudas. Los trabajadores en huelga votaron hoy sobre una nueva propuesta que la compañía hizo el fin de semana. Pero Ortberg dijo que, incluso si los empleados aprueban la oferta, la producción no va a empezar inmediatamente porque es más fácil apagar la fábrica que encenderla. Trabajadores que están en huelga dicen que la oferta no es buena, pero podría ser suficiente para una mayoría de los miembros del sindicato. Este empleado que pidió que no cediera su nombre dijo que Boeing no valora a sus empleados. Es más o menos lo mismo que han estado haciendo, simplemente ofreciendo pequeñas cosas esperando que la gente las apruebe y no aborda lo que pedimos al principio. Y lo que pedíamos al principio no era mucho en comparación con lo que la gerencia han obtenido. Estos empleados que trabajan en esta instalación de Boeing en el sur de Seattle no saben qué va a pasar con esta propuesta. El sindicato va a anunciar el resultado a las 9 de la noche o después. Para Jaime Méndez News, César Canizales.